¿Hola? Hola, buenas tardes. Te llamo para contarte acerca de una importante decisión que está por tomarse en tu provincia y tiene que ver con el agua que usas todos los días. ¿Sabés cómo funciona la minería a cielo abierto? ¡Ventiquero es progreso! ¡Ventiquero es progreso! ¿A manifestar solo bien en los que están a favor de la mina? ¿Qué pasa? ¿La gente de la provincia no se opone? ¿Oponerse? No, acá nadie se opone a Rivera. Hace 15 años que ventiquero alto, viene funcionando y bien. ¿Cómo no le vamos a extender el plazo de concesión, señores? Si nosotros traemos pruebas concretas de contaminación, en ese caso usted está obligado a no aceptar que siga la explotación minera. Tiene dos semanas ni un día más. Estuviste muy bien, Isabela. El tono un poquitito exagerado, pero bueno, los riberos somos así, ¿eh? Apasionados. Te dije que habíamos traído una tía imparable. Bienvenida a tus tierras. Positivo. Es de una de las presas de los cazadores. De una gente que cayó enferma en una comunidad que está casi pegada a la mina. Si vos necesitas algo más serio, yo te lo puedo conseguir. ¡Basta, papá! Puedo resolver sola, no te necesito. ¿Con quién la señaló? Porque el cóndor voló por encima mío. ¿Usted cree que yo debería hablar con él? Se ve que tenías que venir. ¿Me dijeron que hay algunos enfermos en la comunidad? Algunos. Los dos hicimos lo que teníamos que hacer, ¿o no? Hay cosas que pueden no pasar, pero pasan. Nosotros nos quedamos todas, ¿no? Porque elaka sería la mitad de los